Hola amigos de más formas, soy Sandy Reyes y les traigo lo mejor de Guía DF para este fin de semana. La mejor opción en el cine es Vuelve a la Vida. Este documental mexicano dirigido por Carlos Hegerman cuenta la historia de un bus acapulqueño que en los años 70 hizo la legendaria captura de un tiburón. Quienes buscan concierto no deben dejar pasar la banda de indie rock Rara Riot. Tocan hoy en el Plaza Condesa. Si tienes ganas de bailar, María Daniela y su sonido láser convertirán el lunario del Auditorio Nacional en una discoteca. El grupo estrenará el disco. Para quienes buscan una noche seductora les recomendamos lanzarse al Cinco Jazz Club. Este fin de semana se presenta Gabriel Hernández Trillo y Bobby Cabal. Y si tienes ganas de caminar te recomendamos ir al Museo Fras Maya. El cual tiene una exposición de alta costura italiana. Abren de 10 a 17 horas y tiene un costo de 45 pesos. Recuerda que esto y más lo puedes encontrar en másformas.com y en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Que tengan excelente fin de semana.